Las cartas están diciendo que el tema de la escasez del agua tiene mucho que ver, no necesariamente porque se acaba el agua, sino se acaba como la manera en como la extraen, se acaba el proceso del agua y es como que si algo o alguien lo detiene. Vamos a preguntar qué energía va a dominar el mundo en términos de desastres naturales para este mes. ¡Suscríbete al canal! 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 agua tiene mucho que ver no necesariamente porque se acaba el agua sino se acaba como la manera en como la extraen se acaba el proceso del agua y es como que si algo o alguien lo detiene dice que empezamos a ver que el tema del agua se va dirigido hacia un negocio y se empieza a ver el tema del agua como un negocio que empieza a crecer dice las cartas que van a ver en ciertos territorios ciertas leyes que van a estar cambiadas o implementadas que tienen que ver con el agua sea ración del agua sea de que el agua ya no es propiedad de una persona sea de que la administración o cosas que tienen que ver con el agua se empiezan a regular una ola gigantesca hacia así como se encurva hacia adentro puerto rico parte norte west de la isla como que se encurva así alerta de agua o tsunami o es un tufón que levanta el agua no sé pero literalmente veo la curva hacia adentro como si fuera un despeñadero mucho movimiento en el mar eso debe ser como un temblor en el agua porque es azota demasiado el mar al a la costa con alerta naranja inclusive en lo que es la república dominicana todo el caribe está como agitado tres puntos claves uno de ellos es cuba también pero es como que el golpe es fuerte en puerto rico es como algo que está pasando por el área vamos a preguntar cómo va a estar el año en términos de desastres naturales vamos a ver vamos a ver vamos a ver un grave problema en términos de cosas que tienen que ver con aire o sea huracanes vamos a ver huracanes que son de alta magnitud de grados que normalmente nosotros no hemos visto anteriormente las cartas están hablando de tsunami alrededor de octubre es algo muy interesante porque dice yo veo una ola literalmente de barro o de tierra que se mueve como si fuera una ola de agua pero es café entonces vamos a ver ese fenómeno así como muy muy fuerte en lo que es alrededor de noviembre pero es literalmente como que si de la tierra se levantara una ola entonces ya habla de un court se ha 1080 iliazanda deaters food y habla de eso de una forma muy muy agresiva causando mucha desestabilización grooming el maestro del maestro del maestro del maestro también es decir que el maestro del maestro del maestro del maestro Dos continentes afectados como casi simultáneamente en dos eventos muy fuertes. Habla de tormentas que van a ser alarmantes alrededor de abril en términos de cosas que sean como rayos, huracanes, cosas por el estilo, tormentas eléctricas y habla de dos terremotos que cierran el año de una manera extremadamente fuerte. Entonces se va a hablar de dos terremotos que pasaron este año que llamaron mucho la atención. Muchos fenómenos con tierra es lo que están diciendo. Gracias. 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 Gracias.